El estilo de vida y las hormonas de los alimentos han sido causantes de que cada vez el índice de mujeres jóvenes con cáncer de mama aumente. Desgraciadamente para estas mujeres jóvenes el pronóstico es peor que en la mujer adulta de 50 a 60 años en adelante, porque el tejido mamario está creciendo más rápidamente, puede modificarse y tener mutaciones incluso en el propio tejido mamario. El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. Su finalidad es generar conciencia, así como sensibilizar sobre la importancia de la detección precoz, tratamientos oportunos, efectivos y cuidados paliativos. Se pretende informar a la población sobre la relevancia del saber detectarlo para que se pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más pronto posible. A pesar de que hay un día exclusivo para su conmemoración, durante todo octubre se puede buscar sensibilizar a la población, dando información acerca de este padecimiento. Diversos estudios han arrojado que el cáncer de mama es más frecuente en mujeres que no han tenido hijos, que no han lactado, dado que la lactancia madura el tejido de la glándula mamaria y eso da estabilidad a los tejidos para que no tengan cambios hacia una neoplasia, mientras que los tejidos inmaduros están más frecuentemente afectados hacia la neoplasia. Según información compartida por asesoras de lactancia, entre más amamantes más se reduce el riesgo de contraer cáncer de mama. De 12 a 23 meses se reduce a un 66.3%, de 24 a 35 meses menos 87.4%, de 36 a 47 meses menos de 94% y es acumulativo sumando todas las lactancias. Ante la falta de información, campañas de prevención en mujeres jóvenes y regresando un órgano importante de la feminidad, Verónica Elizabeth Muñoz, sobreviviente de cáncer de mama, en coordinación con Vida Uncuimagen, están generando una campaña de reconstrucción de senos para las mujeres que se hayan sometido a una cirugía en la que se les amputó toda la mama, sin importar si tienen IMSS, ISTE o cualquier otro tipo de seguridad social. Hay que acercarse con tu servidora, con el Dr. Roswell Vásquez para anotarse, para esta reconstrucción porque, como comentas tú, para la mujer es complicado este tipo de procesos. Es un cambio emocional importante, es un impacto que se puede llevar y llevar a la depresión y llevar a la muerte. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz para Meganoticias, Emilia Muñoz.